A partir de hoy se mandaron turnos, hoy temprano a la mañana, corrieron los turnos para aquellas personas que necesiten una tercera dosis. Según el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, hay un criterio que va a estar seleccionado por el sistema automáticamente. Es decir, el sistema tiene nominalizada aquellas personas que se registraron con enfermedad inmunocomprometida o aquellas personas mayores de 50 años con el esquema primario de Sinopharm, es decir, dos dosis de Sinopharm. Más de 50 años le va a llegar a un tercer turno, seguramente con una vacuna heteróloga, es decir, AstraZeneca o Sputnik, y aquellas personas inmunocomprometidas de todos los grupos etarios también les va a llegar a una tercera dosis por turno. ¿Cuáles son las personas inmunocomprometidas? Son aquellas personas que han recibido un trasplante de órgano y que para que ese trasplante, para que ese órgano pueda ser aceptado por el cuerpo, disminuimos las defensas para que ese órgano pueda ser aceptado. Por eso, personas con VIH, leucémicas, personas con enfermedad renal crónica que estén haciendo diálisis, que eso también genera una disminución del sistema inmunitario, bueno, esas personas van a recibir la tercera dosis. Puede ser que al momento de inscribirnos hayamos cometido algún error y hayamos puesto persona con enfermedad con compromiso inmunitario, la sugerencia es que se ausenten del turno porque están bien inmunizadas, tienen suerte, tienen dos dosis que generan una buena inmunidad. Esto, vuelvo a repetir, es para personas inmunocomprometidas. Y aquellas personas que durante el trayecto de la campaña de vacunación hayan tenido alguna situación de enfermedad, que contemple esta situación puntual, es decir, que tenga una enfermedad que disminuya sus defensas, pueden a partir de mañana registrar nuevamente y corregir su registro. Es decir, soy una persona que estaba sana, hoy no, bueno, y tengo una enfermedad con compromiso inmunitario, mañana, a partir de mañana, en el vacunate PBA, en la página web, en la tercera opción podemos corregir nuestra, nuestra, bueno, la nueva situación de enfermedad. Una vez que nosotros lo corregimos, eso ya entraría para que, bueno, pueda la persona recibir un turno por sistema. Se enviaron 8.963 turnos en el día de hoy en el partido de Bahía Blanca, un total de casi 15.000 turnos en toda la región sanitaria. Tenemos alrededor de 7.000 personas inmunocomprometidas en Bahía Blanca que van a tener que recibir una tercera dosis, es decir, que les va a llegar su turno a la aplicación, y un total de 15.000 personas en Bahía Blanca, mayores de 50 años con Sinopharm. Es decir, tenemos alrededor de Bahía Blanca 20.000 personas que van a necesitar una tercera dosis. Gracias por ver el video.